hola amigos qué tal bienvenidos a otro vídeo para hoy 21 de diciembre del 2017 amigos tenemos seguimos con el abono 77 que es humo y el probable el gallo 20 y 28 y para pegados el 15 53 para pegar 308 23 14 son números probables amigos no son seguros mucha suerte amigos con el humo y el 28 gallos ya que ahorita está jugando bastante los pares y también los números los números bajos mucha suerte amigos éxitos y a ganar amigos hola qué tal amigos para suscribirse al canal de juan carlos de la gente suscribir abajo del vídeo mucha suerte y éxitos a ganar amigos